Me sentía tan mal, ya no podía controlar mis tragos, estaba a punto de perder mi trabajo y lo peor, me daba pena entrar a un grupo de Alcohólicos Anónimos. Me dijeron que existe una solución en el programa de los 12 pasos y me acompañaron a un grupo, donde encontré la sobredad. Mx.